No manches, bueno, chamacos, pues ni modo, entonces nos vamos a tener que aventar a programar en papel viejos recuerdos de Vietnam, saquen una hoja, no, pero así tiene ya la mayoría sus copos, no, ni modo, a saquen el papel, pues váyanse, péguense acá con estas personas y allá en línea, pues sí me alcanzan a ver, queramos saber, recuerdan, tienen esos recuerdos de programar en papel, Abby no, Arlette, Arlette no, ella sí. Arlette, ¿estás a media vacuna? No, profe, ya no la vacuné. Dice que no se vacunó. ¿Eres antivacunas? Sí. Dijo que sí. Sí. No sé por qué, no sé por qué se quitaron hasta el pantalón. Ya, 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 ya hasta se metió un chavo que le da clase, pero de tercero, ¿cuánto? ¿Qué es que? Tú yo, pues, la clase, la clase. ¡Ándale! Se pasas de lanza. Vamos ahí, entre tú y mi cuate, se pasabas de lanza. No, mi cuate sigue así, a ver, así, ¿verdad? Mi suerte. Ahí en este, sí, sí preguntaba. Unas cosas medio extrañas. ¿En qué están? ¿En Discord o en el Twitch? Sí, ya están en, sí, sí pueden ver el, la imagen. Es que ya encontré las imágenes esas que les, que les iba a mostrar. Pero bueno, vamos a ver, este, para ver lo de las, el filtrado de alta frecuencia. De todas maneras, entonces, este, porfa, vamos a revisar algo bastante interesante y sobre todo algo que estuviste haciendo tú, Jaime. Pero ahora lo vamos a hacer más profesional. Un momento. Va, entonces, otra vez, como siempre, abran una imagen y pasen la escala de grises, porfa, ¿no? Examen. Número uno. Abran una imagen. Con eso son nueve puntos. Y ahora, ¿cómo le hago, no? No, no, manches, luego sí me pasa, ¿eh? Va, entonces es abrir una imagen y pasarla a escala de grises, que es lo que estamos mostrando acá. Entonces, ahí en Discord, pues, tienen la ventaja. Claro, ¿de dónde sacaste ese gato? Me encanta. Es una foto. ¿Es una foto? ¿Tuya? ¿En serio? No, pero que no. En internet, un gato con cabello. Gato con cabello. De honguito. De honguito. Ah, no, es peluca. De honguito. Claro, aquí está, mira. Este no se ve muy feliz, la verdad. Me representa. Me representa. Un gato con corte de honguito, codillera, pantalón y el corazón roto. Ja, ja, ja. Bueno. Entonces, vamos a hacerle para acá. Chats, ¿qué? Ja, ja. Está bueno. Bueno. Entonces, estamos hasta acá, ¿no? ¿Se acuerdan con lo que estábamos poniendo en la clase pasada? Esto es del DC. ¿Nunca les ha pasado que su mamá les dice, pasa, no es el DC? Ya está, se lo va. Y si lo encuentro, ¿qué te hago, no? Me viene extraño. Pero está bien, así ya me escucho. Y ya empezó a modular. Y lo que pasa es que de repente... Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Entonces va primero Abre la pantalla A ustedes les gusta Después pasan la de VTR Gris Gray Después entonces la siguiente Este que va Este kernel Ustedes saben cualquiera de las dos formas El chiste es que sea una imagen En escala de grises O sea sea nada más Una matriz M por M Que no tengan los tres componentes Y luego generan entonces esta Esta matriz Siguiente ya lo aplican Con el este El tatu A la escala de grises Si no la de color ahorita no Vamos a estar trabajando con el Estras yo descanso Y me veo en la cámara Ok la canción Cada vez son más rápidos Sale ¿Ya lo aplicaron? ¿Ya lo aplicaron? A la escala de grises A la escala de grises Este teléfono Lo aplicaron El tatu Sé En ¿Cómo se ve entonces su imagen? ¿Cómo se ve? Y me regreso para acá entonces Este arreglo O esta matriz ¿Qué tiene ahí de interesante? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? Cero Y de todas maneras Bueno, no hubo tanto problema Yo me equivoqué Pero exactamente lo mismo Este es positivo y este es negativo O sea, sigue siendo lo mismo Porque la suma cuánto va a dar Pero les va a dar muy similar ¿Qué notan entonces aquí con la matriz? ¿Qué tiene ahí de interesante? Ajá, son negativos, pero La suma es cero Esa sí es bastante importante ¿Pero qué pasa aquí en el centro? A diferencia de con todos los vecinos de acá Es un número positivo Es muy pronunciado La diferencia Que son casi nueve Son nueve, ¿no? Ah Ya les dije entonces Que este kernel O esa cosa del kernel Estamos como a metro y medio Yo sí Ahora te abro la ventana Es que luego sí Oye, ya De plano ya Ya empieza a molestarme Este Ya sí, ya Tengo la hermosa En el cubrebocas Es que soy hermosa Sí En el cubrebocas Este Y se acuerdan entonces Pasamos esta cosa Y ¿Qué pasa entonces con el pixel central? Porque recuerdan entonces Cada uno de estos Se va a modificar pixel para pixel Y luego se suma Cada uno de los productos Y se deja en el pixel central Entonces ¿Sobre qué nos estamos viendo? En particular Definitivamente Vamos sobre el pixel central Le estamos dando un realce A ese pixel Y los de al lado ¿Qué están haciendo? Sí O sea Le estamos restando peso A los vecinos Todos estos de acá Se llaman vecinos De este pixel Se le conoce como vecinos 8 Son 8 vecinos, ¿no? Qué cosas tan bien Pues los de imágenes Sí tenían problemas De así como Vamos a ponerle así No Este Que red es especial Para realizar Entonces es una cosa Que se llama Detección del mundo Entonces esta cosa Nos va a servir Para la detección De los puntos La detección La detección De los puntos ¿Estás? Pero falta todavía Algo adicional A todo esto Ya una vez Que dimos Esta onda Ya Y Manu tiene razón Se ve entonces Como una escala de grises Usted también dijiste ¿No? ¿Tivi? Estamos trabajando En escala de grises Inclusive se puede hacer Con el de RGB Pero No es necesario Que ahorita van a ver Por qué Y este Jaime ya lo estaba Intentando A ver Ve que tenemos Esta cosa Les va a ir Entonces detectando O les va a ir Realzando El punto central Y todos los demás Pues los van hacia abajo Lo siento mucho Vale Entonces Ya que tenemos Esta cosa El siguiente paso Sería entonces Umbralizar ¿Qué es umbralizar? Esto que les había dicho De que tenemos Acá Tenemos los objetos Los niveles De Excel Entonces agarramos Un valor Y de acá para acá O lo íbamos a cero Y de acá para acá Tú lo íbamos a 255 Y nos quedamos Entonces Va Tenemos una imagen En la color La cambiamos A escala de grises Aplicamos esto Y nos mantenemos En la escala de grises Pero aplicamos Entonces aquí Lo de la embralización Y aquí ya nos va A tener Una ¿Cuál es esa Cosa para Para ver Bueno yo la puse Así no Va 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 A hacer Una Nueva Imagen El Cv2 ¿Cuál es la que le hicieron Pasar esta cosilla De acá Luego Ese valor En el cual Ustedes van a decir Bueno Vamos a decir Todos los niveles Todos los picheles Que tengan un nivel Envían los a cero Todos los picheles Que tengan un nivel Mayor a cien Envíanlos a los 155 No porque los contitos Son A la escala de grises Y en falta Esta Otra ¿Cuál es la que le hicieron Un nivel No porque Perdón, ya ven cómo me van a cancelar y gacho, ¿eh? ¿Ya vieron acá? Entonces, aquí en el Discord o en el Twitch, ya están observando también todos los umbrales que tenemos. Ahorita se los sigo poniendo. Ahí está un umbral. Entonces, así es como se va a ver con el umbral. Sí, se va a guardar. Ah, sí, tiene razón este fallo. Se van a mostrar ya una vez que la umbralizada. Esa es la imagen umbralizada. Esta imagen ya va a ser entonces la de blanco y negro. ¿Qué es el desayuno? ¿Qué es el desayuno? Está. ¿Qué es el desayuno? 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 Ah, ya estoy bailando el cópito. Yo que lo pienso, se ve muy feo. ya se ve, ahora si ya se ve como blanco y negro ese valor de umbral el T que puse como T mayúscula cambia dependiendo de la aplicación y por supuesto de la iluminación y todo eso pero ya la próxima clase vamos a ver como hacer que ese umbral sea automático a ver la clave y Gracias. 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 ¿Qué pasa? Realmente entonces nos hacen utilizar la distinción de puntos. Para que no sea más mejor, ¿no? Ahora, ¿qué estamos haciendo con esta cosa? Ya lo que llegamos finalmente es... Pero ahí dice segmentación. Disculpen. Disculpen. Gracias. Les voy a sugerir. Bueno... No sé si es exactamente. No sé si es exactamente. Este se va a ir a 255 Y este se va a ir a 0 Pues va a salir al revés No me escucharon allá a lo lejos Ustedes si pueden observar todo esto Que gente de veras Y hay otros adicionales Va Yo sugiero utilizar el ThreshBinary Hasta ahorita Pero dependiendo entonces de la aplicación Esa segmentación Entonces se están dando cuenta Que vamos a detectar alguna característica En particular Va Súper bien Ahora espérenme tantito allá en línea Es que vamos a hacer alguna cosa aquí Y voy a cambiar Yo no voy a querer Adiós Ese es como Porque si hablo un juego más como chileno O el ludo Oye, yo no ¿Puedo? ¿Puedo escuchar a los A los chilenos decir A los pelotos Para emoción Para emoción Déjenme ver Déjenme ver Porque se me olvida entonces Estas cosas Ah va Ahí está Siguiente El recado entonces Y O La ventana izquierda Ahora vamos a hacer esto ¿Qué les suena que pueda hacer esta cosa? Déjenme Se los escribo por acá ¿Pero de qué forma la línea? Soy infantal Dijeron la línea No sé por qué en el disco Tengo uno que dice Perico ¿Qué notan entonces? Si mantienen Los valores ¿Cómo notan entonces? Ya no va a hacer la detección de puntos Yo le iba a borrar una letra eso De detección de puntos Entonces la detección de líneas Fíjense Ahora vamos a abrir esta cosa Tiene razón ahí Valor Ernesto Ya Va utilizando entonces Las partes De las Como de las orillas Y se va aplicando Nada más En esta cosa O más o menos Que se vaya aplicando Va realzando Entonces ahí La La informatización Se encuentra En medio Y en esa dirección Entonces Por tanto ¿Cómo sería un detector De líneas? ¿Cómo podría generar Tu matriz Como detector De líneas Vertical? También Pruébenlo ¿Ese es uno? Esa es otra Esa es otra ¿Ustedes ya pueden Empezar a hacer pruebas De esta manera? Esa sería Una extensión De líneas Vertical Tienen razón ahí Y fíjense Muy bien Entonces Cómo se observa Esas Líneas ¿No? Si les va a hacer Entonces Así como que El barrido Pero también Tiene Se ve más chido Que el mío Entonces Ahí lo tenemos Esa es Detección De líneas Verticales Se puede Aquí observar Entonces Cómo Si va Revisando Esas líneas Que se ven Un poco Más Verticalosas ¿Alguna duda? Todavía Por acá Carol Isaac Abby Braulio Joel ¿Quién es Juanjo? ¿Quién es Juan José? Pues dísela ¿No? Está bien Provin Entonces Exacto Fíjense Si nos quedamos Hasta el paso Cuatro Ustedes nada más Le van a aplicar El filtrado A la imagen Entonces Ese filtrado Pues mantiene La escala De grises ¿No? Como dice Aquí Steve Hace rato Se ve Se ve Como si hubiera Colores Nada más Le están Aplicando Lo del Fistrado Pero El siguiente paso Ya van a encontrar Características Entonces De la imagen Si le tienen Que aplicar Esta parte De la Umbralización Para Comentar El proceso De segmentación Ahora ¿Qué se les ocurre? ¿Qué pasaría? Hacemos esto Quitamos este Quitamos este Ponemos un dos aquí Un dos acá Y un dos Tenemos esto Por acá Esto Por acá Y esto Por acá Así Y así Vamos Ya Esa parte Está medio raro Yo También Estoy Muy raro No sé ¿Por qué? Si se dieron cuenta Entonces Los filtros Que hemos estado Utilizando Son Normalizados ¿Qué quiere decir Normalizados? La suma De todos ellos Debe dar uno Para esta parte De la detección ¿Cuánto da La suma De ese? Cero El de la cruz No da cero Entonces Esa es una De las características Que se necesita ¿Por qué? Se me olvidó No La parte De normalización Es por Esa onda De la convolución Que se tiene Que Aplicar En este caso Si De plano Si Les soy sincero No me acuerdo Bien Por qué Razón Es que Tienen que Sumar cero La matriz O izquierda Déjenme Revisárselos Porque no No me acuerdo Bien La razón Pero Si Por eso Te salió La imagen Que sumas Las dos Imágenes O sea La que Mágen Si te la Reconstruye La cosa Hay medio Rara Pero está Súper bien Esa A lo mejor Si es lo que Necesitamos Para caer Al velador También Fíjense Muy bien Estas cosas Funcionan Muy raro Con esas Imágenes Creadas Porque están Utilizando Bueno A Patricio Estrella Y aquí Que estamos Utilizando El polibrí O No sé Están usando Ustedes ¿Se puede mover Tantito? Ah No Es que Esas imágenes Ya están Muy creadas Entonces Ya no Como que No son Naturales Digamos También un Colibrí Se ve bien Eso es Perfecto Así Si se ve Estás Bueno ¿Crees? 29 Bueno Entonces Pueden hacer Muchas pruebas Con esa cosa Se ve bastante Bonito Es la primera Es la primera parte Entonces Para realizar Esta onda De la Umbralización Umbralización Ah Ah Podría ser También Ah Las va sumando Eso Sv2. Algo así Sv2.a Que Un 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 Gracias. ¿Qué está haciendo Stevie? ¿Ya está generando? ¿Está creando vida? ¿Está creando vida? Ah, se ve como medio macabro, ¿no? Sí. Dale, aquí estaba buscando entonces el gato con cabello de honguito. Pues estaba buscando el gato con cabello de honguito. Eso me dijo Carol. Ah, por aquí está. A la plasiana. Va. Ahorita me estaban diciendo de cosas los alumnos estos que tengo de análisis y semiprogramas porque están llevando cálculo vectorial. ¿Se acuerdan ustedes de cálculo vectorial? ¿Cómo no te vas a acordar? Allá también, en línea, ¿también se acuerdan? Carol, Isaac, Abby, Braulio, Joel, Panjo. ¿También son viejos recuerdos de Vietnam? Con los muy tristes. ¿Cuál es el operador de la plasiana? ¿Cuál es el operador de la plasiana? ¿Qué es el operador de la plasiana de un campo? ¿Cómo no? ¿Cuál es la plasiana? ¿Qué hemos hablado de la plasiana? ¿Cuál es la plasiana? ¿Cuál es la plasiana? ¿Cuál es la plasiana de un campo? o un gradiente, ¿qué es? Oiga. Por acá. No necesariamente como menos... Primero sería así muy oscuro, ¿no? Y luego empieza así a aclararse, 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 aclararse. Está fijada como en blanco. ¿Cómo poner todas las escalas de grises desde el 0 hasta el 255? Lo van poniendo así a cierto nivel. Ahora, el operador de gradiente, ¿qué haría? ¿Hacia dónde va el gradiente de esto? Si lo pongo así. ¿Cómo va el gradiente de esto? Aumentándolo. ¿La dirección? ¿No? Sí. ¿Va con esta dirección? O sea, el gradiente, para no ponerlo encima en todo momento. Va así. El gradiente entonces aumenta. Porque va de 0 a 258. Entonces, la dirección que tendría que hacer ese crecimiento es de esta forma. ¿Cómo nos ayudaría esto para las imágenes? ¿O en qué nos ayudaría? En el fondo y... A ver, vamos a ver, por ejemplo. ¿En el fondo blanco? 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 ¿En qué parte? No, sí, yo me voy. Ah, esta parte. Entre este y este. El cabello y el fondo blanco. El cabello y el fondo blanco. El cabello y el fondo blanco. Pero. La placer. Pero es que a solarte así. El cabello y el fondo blanco. El cabello y el fondo blanco. Imagínense que ustedes son perros, vienen blanco y ven. Su cara se ve. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un perro. Ah, entonces sí, entre este y este. Entonces, este operador, la plaquina y el del ambiente, va a ayudar a saber eso, el contraste. Exactamente, excelente. Hay un operador, o sea, se puede aplicar este operador directamente aquí. ¿Qué estás haciendo? Le dije que estás revisando. Entonces, se aplica tal cual esta parte del aplastiano para encontrar estas formas. Y, entonces, detectar con mayor facilidad, ¿qué cosa? Por el contraste. ¿Qué sería un borde que es lo que vimos la otra vez? La diferencia abrupta entre uno y otro. Entonces, si es eso, el gradiente es más grande. Que, por ejemplo, si casi no hay un borde o algo que lo distinga. Entonces, el gradiente es más grande. Pero, pues, vamos a verlo en código. Vale, allá también no tenemos problemas, el Discord. Entonces, acá. Entonces, aquí pueden, entonces, ustedes revisar esta parte. Se llama, entonces, Laplacian. Gracias. Así, entonces, de acá. Entonces, ahora en lugar de utilizar el 3, vamos a utilizar el 3A. Ya no le van a aplicar el filtro, aunque ahorita no, pero ya después sí le vamos a hacer eso de aplicar el filtro, pero no uno de estos, sino un gaussiano o alguna otra cosa. Ya acuérdense entonces de los miopes. pero ahorita no le vamos a aplicar entonces nos vamos a saltar aquí de la imagen en gris y le vamos a aplicar entonces esa cosa del aplasiano, espérenme déjeme ver porque luego me hago olas no después de la escala de gris es más de la imagen de escala de gris a la que le vamos a aplicar no, esta parte ni el kernel ni el quinto lo vamos a aplicar ahorita entonces la plasia y este ah, ya me pinté espérenme, ya me pinté entonces esto lo igualan a la imagen la plasiana la plasia el cv2 punto cv2 punto cv no manches, como me pinté esta cosa ya no se va a quitar se viene inútil tírala ya no se va a quitar ya no se va a quitar el ocho Se ve coqueta. Más o menos, también. ¿Sale? No. No, 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 no. Bueno, hasta ahí, entonces, ya lo que estamos obteniendo es la imagen con los valores del gradiente. Lleva, va. Lo siguiente a eso, déjenme ver, porque aquí lo tenía, pero en Mock Club. El borde de dirección, caso de dirección al discreto, a nivel de umbral. Falta también algunos filtros derivativos ahí, pero ahorita los vemos. Porque faltan los filtros de Sobel, de ProWitz y no sé qué. Bueno. Pero antes de eso, entonces, este... Esa onda, también ustedes ya le pueden aplicar el umbral. Porque esa es la siguiente parte. Entonces, aplíquenle también esa parte de la umbralización y ya me dicen cómo se ve. Sí, es cierto. Entonces, es la umbralización. Lo aplicamos en la Plasian. Tenemos Nova 2. Bueno, Nova 666. ¿Por qué le pongo Nova? No sé, nunca he entendido. Nunca he entendido por qué le pongo así a mis padres. Bueno, sí, la verdad, sí. Dice, ¿qué digo? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿No han visto anime en Navidad? Yo no. Y luego me dicen. Ok. Vean un anime que se llama Trinity Blood. Me traumatizó. De hecho, yo tenía, yo creo, más o menos como su edad cuando me traumatizó eso. Haré como que no escuché eso, dijo Stevie. Ahí vean, por ejemplo, en ese, para esa cosa, el umbral, ya funciona mejor con umbrales bastante pequeños. 40. Ya se ve mucho, mucho mejor. Y ya pueden ir obteniendo entonces los bordes y también algunos otros detalles. Ajá, más o menos. Es que el de por puntos está bastante bien porque te detecta con mucha, mucha calidad, pues punto a punto. Entonces, pixel a pixel. Y más o menos es una idea similar a lo que va haciendo el, este, el, el, el de los gradientes. Porque fíjate, o sea, estás, de todos sus vecinos les estás bajando mucho el nivel y al pixel central le estás aumentando mucho. Entonces, ¿qué es lo que dije con el, con el gradiente? Bueno, así como pico, pico así, todo lo demás. Bueno, pero a ver. A ver, así es. Así es siempre. Vale. Ya va lo final entonces, para que vean esta cosa. A ver, ya casi, casi tenemos todos los pasos del procesamiento de imágenes, así de golpe y guamazo. Una, leer la imagen o capturar una imagen. Después empieza el preprocesamiento. ¿Qué hacemos? Primero, decidimos entonces si vamos a escala de grises, a color, o también necesitamos todavía ver, este, los diferentes espacios de color. Está bastante padre. Aquí le dejamos entonces eso de los espacios de color. Nos hace falta ver esa parte, pero podemos transformarlo perfectamente a escala de grises. A lo mejor no nos interesa ahorita trabajar con color. Luego, siguiente, ya como en manual de pintro. Aquí le aplican un filtro. ¿Cuál? Puede ser, por ejemplo, el filtro gaussiano que le pusimos en la clase pasada. Ahí búsquenle, el del gaussiano. Si no, ahorita lo pongo. ¿Por qué razón? Acuérdense entonces eso de los miopes, que nosotros que usamos lentes. ¿Qué pasa entonces? Entonces, no distinguimos muy bien detalles, pero sí contornos. Ahora, entonces, le aplicamos uno de esos filtros. Ahorita lo pongo. Podría ser un filtro gaussiano para hacer borrosa la imagen. Pero hacemos borrosa la imagen, pero se mantienen los contornos. ¿Vale? Siguiente, ahora sí, aplicamos. Todavía nos mantenemos entonces en escala de grises. Aplicamos el filtro. No puede ser ese, sino puede ser gaussiano. Y después, la imagen filtrada, el gaussiano. Y me dicen entonces, ¿cómo queda? Lo voy a hacer por aquí. ¿Qué dijo? Ah, bueno. Ay, sí es cierto, les tengo que hacer evaluación. ¿Cuánto les pongo? Bueno. Ah, finalmente siempre aquí en Visión hago eso. Les pongo 10 y luego un 7. Es 10, 7. Para que no se confíen y ya me traigan el proyecto final. Y pues ya ahí va la calificación. A menos de que algunos de ustedes también por allá quieran un 0. No sé, Isaac, Karol, Braulio. Sí, profesor, todo el semestre. No te escuché bien. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Ahí está. Ya tenemos a la primera candidata. Uy, no. Bueno, a ver, déjeme poner esto así. Va sobre la imagen en gris. Voy a poner entonces una matriz de 5x5 con un filtro gaussiano. Y aquí cambio esta parte. Por el gaussiano. Entonces, aquí lo estoy ya haciendo borroso. No sé por qué esta cosa... Ahí está. Luego aplico entonces el aplasiano. No parece que no se ve absolutamente nada. Pero luego le aplico el umbralizado. Y se ve menos. Ja, ja, ja. Espérame. Ahí está. Y entonces hay que empezar a trabajar un poquito con los umbrales. Si se dan cuenta, entonces, o ya empezaron ahí a trabajar con sus imágenes, la de la plasiano, después de aplicarle el filtro, se ve muy oscura. Inclusive a lo mejor ni se ve. Pero ya le aplican entonces lo del umbralizado, que es ya ahí el segmentado, y ya van a observar mucho mejor el contorno, por ejemplo, del colibrí, en este caso. Ahí está. Ya se ve bastante desenfocada. A ver, voy. A ver, voy. ¿Qué es lo que se llama el espacio de color? Ahorita nada más hemos visto el BGR, el RGB y el gris. Es la de gris. Luego, van a aplicar algún filtro. ¿Para qué? Una, o para arreglar la imagen, o para hacerla borrosa y detectar nada más algunas características. Siempre son contornos, generalmente, ¿no? Vamos a revisar después una imagen ya de unas monedas para que empiece a contabilizar. Detecte entonces los contornos de las monedas y ya empecemos a contabilizar, por ejemplo, objetos. Después, entonces, se aplica este filtro y ya luego obtenemos, entonces, esta onda. Ajá. Bueno, aplicamos, entonces, algún otro filtro o alguna de estas cosas. Por ejemplo, puede ser el detector de puntos. Alguna plasea, ¿no? También nos hace falta ver otras cosas que son filtros derivativos, que son Sobel, Pre-Ewitt y otras ondas. Nada más que enviarnos estas máscaras. ¿Cómo se me pareció? No he bebido. Y ya después, entonces, obtenemos lo del umbralizado y ya obtenemos una imagen en blanco y negro. Esa, por supuesto, va a ser más fácil de trabajar. Ya son puros ceros y unos, verdadero y falso. Entonces, todo lo que se encuentre, por ejemplo, dentro de esos verdaderos, lo podemos obtener. Ya, para entonces, sacarla. ¡Qué laca! ¿Va? ¿Alguna pregunta por allá? Pues, ya que tenemos este, pues, nos vamos a lanzar con esas cosas, ¿no? Ah, nos hace falta ver algunas cosillas. Yo creo que el otro febrero nos aventamos ya a contabilizar eso de las monedas. Ajá, sí, con una imagen de unas monedas, se las paso. Ajá, hay que detectar entonces ya los bordes, quitando, pues, información de la moneda, porque, pues, vean, tiene la moneda alguna cosilla ahí. La hacemos súper borrosa para que nada más se vea el contorno. Ya se obtiene el contorno y ya después ocupamos otra cosa adicional. Este, no, ya sería otro paso adicional para entonces, este, que empiece a encontrar contornos. Detección de contornos, se llama. Y ya de ahí, entonces, el OpenCV tiene una de esas funciones que al tener todos esos contornos ya puede contabilizarnos. Ya puedo tomarles entonces así una foto y decir, bueno, uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos alumnos hay? ¿Sale? bueno ya nada más quedaría que déjenme pasarles estos filtros y estas máscaras adicionales a estas entonces quedan los filtros derivativos ya los están también ocupando pero el lenguaje de MADDAP este se llama Filtro Breivitz este es el filtro de Breivitz también incluyan Breivitz aquí está los unos ceros y menos unos y Jaime tiene razón es un degradado ahora sería cuestión de realizar por ejemplo la detección de líneas detección de datos estamos viendo todas estas cosas están funcionando para localizar entonces esos contornos si se dan cuenta empezamos con estos este de acá en la Plasiano pues ya nos ayuda está más enfocado en esta parte está ocupando ese operador de la Plasiano pero de manera digital todavía no no le he echado a andar bien en el colap quiero verlo en todas partes y también conectar un celular cámara ajá es USB y ya nada más la das de alta cámara entonces pueden probar con este el filtro de Sobel menos 1, 2, menos 1 puro cero y por supuesto es así menos 1, menos 2, menos 1 puro cero uno, dos, uno Tobel sí sí, se presta ¿el de Frewitz? sí, Frewitz sí, gracias no, es doble T entonces les queda probar esas cosas ¿vale? y les pongo también el video sobre la muralización para que prueben con esas esas cosas y entonces estábamos pues va ya con esta información que tienen ya antes de irnos porque ya nos quedó un minuto este pues ya como les había dicho la idea ahora entonces es lo siguiente con un fondo diferente de color con contraste y prueben la mayoría de estas cosas de los filtros para sus manos entonces les queda eso probar estas cosas con una foto de sus manos así directamente también a ustedes las manos casi en primer plano y ya empiezan ustedes ya deben empezar entonces a probar estas cosas para localizar para encontrar entonces cuál de todos ellos les funcionaría mejor para localizar las manos quiero acabar así la foto a ver si se si se ve en el ojo así ¿cómo? de cualquier color inclusive hasta estoy pensando en ponerlo del fondo verde ah pues que se le pusieran alguna cosa de estas así y eso podríamos entonces quitar el fondo y ya poner alguna cosa acá ahí loca entonces esa es su tarea si deciden aceptarla son tareas espirituales pero finalmente a mitad de semestre ya le vamos a meter si son pruebas para que lo vayan teniendo salió salió la transmisión en Twitch ahí se ven un salió la transmisión a la transmisión